Bueno, continúa el alerta vigente por lluvias y tormentas fuertes. ¿Para dónde? Para el norte, el centro, el este y el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para Córdoba también y el sur de corrientes entre Ríos y Santa Fe. Atención, nuevamente lo reiteramos, lluvias y tormentas fuertes con continuidad abundante caída de agua y no se descarta la ocasional caída de granizo. ¿Qué es lo que va a ocurrir para la ciudad de Buenos Aires en los próximos días? El viernes lo vamos a tener con el cielo algo parcialmente nublado, 17 la temperatura mínima, 26 la máxima. Mismas condiciones térmicas para el día sábado con mucho menos nubosidad. Y para el domingo las condiciones van a estar excelentes también, 14 de mínima y 24 de máxima.